Hace unos días hice un live donde estuvimos buscando a posibles actores para los personajes adultos de la serie de Harry Potter y llegamos a varias conclusiones y opciones. Claro que esta selección será imposible por el precio de cada actor, pero en este ejercicio imaginario tenemos todo el dinero de los Malfoy y los Black. Yo me conformo con que al menos dos o tres de todos los actores que dijimos sí estén en la serie. Y así quedó esto. ¡Comencemos! Comenzamos con un actor que me encanta para un personaje que también me encanta. Hablo de nuestro Severus Snape, quien para nosotros sería perfecto, Adam Driver. Lo malo es que este actor no es inglés, pero aún no se ha dicho si todos los actores serán ingleses una vez más o esto no será requisito ahora. Así que tenemos la esperanza de que él sea nuestro Severus Snape. Para Lord Voldemort tenemos a dos actores. El primero con menos votaciones fue Christian Bale, quien ya lo hemos visto ser villano en American Psycho y Thor Love and Thunder. Es un actor increíble y de mis favoritos. El otro que fue el más votado es Michael Fassbender, a quien lo hemos visto como la versión joven de Magneto. Este actor tiene la mirada siniestra que podría tener el señor tenebroso, agregando los ojos rojos originales del personaje de los libros. Ya solo le mochamos la nariz. Sirius Black fue interpretado por el legendario Gary Oldman y nosotros también tenemos otros dos grandes actores. Para el menos votado tenemos a Ethan Hawke, quien es actor y director y ha sido nominado cuatro veces al Oscar, siendo que su parecido físico con el personaje es bastante grande. Pero como el actor más votado tuvimos a Keanu Reeves, un actor súper querido y conocido sobre todo por Matrix y John Wick, aunque ha estado en un chingo de películas y es de los más carismáticos en Hollywood. Para el personaje de Alastor Moody, llegamos a un solo actor que es el experto en dar crecimiento a los personajes y hasta llegó a ser Jesús. Hablo del legendario Willem Dafoe, vean esa cara de maldito. Ahora imagínenlo con la ropa de Ojo Loco Moody y creo que sería un gran cast. Además de ser un gran actor, tiene un carisma que pocos actores tienen. Para Remus Lupin también fue muy fácil, ya que la mayoría comenzó a escribir lo que yo mismo había propuesto también. Hablo del actor Andrew Garfield, que tiene todo el look y el aire de un Remus. Vean a ese hombre lobo, profesor, mentor, mágico. Colagusano es un personaje odioso y si hay un actor que puede crear estos personajes odiosos, con su actuación es Jonah Hill. Este actor me encanta, sus películas y su documental son de lo mejor y creo que sería un buen Colagusano, aunque últimamente ha bajado de peso y no creo que quiera entrar en el papel. Como James Potter y Lily Evans, me encantaría que fueran los antiguos actores. Hablo de Daniel Radcliffe y Bonnie Wright. Esto no sería nada probable, pero sería hermoso ver a Daniel ahora en su papel del padre del niño que vivió y también a Bonnie como Lily Evans. Y lo mismo sucede con Tom Felton, quien me encantaría que interpretara en esta ocasión a Lucius Malfoy. Incluso hay rumores sobre esto. Sería una gran decisión para la producción y el actor porque le daría el punch necesario para que la serie tenga una aceptación más grande. No podría salir mal nada teniendo a Tom Felton como Lucius Malfoy. Desde los fanfics de hace años, los Potterheads hemos tenido un solo Regulus Black, el hermanito de Sirius. Y este es el actor Timothy Chalamet, que ha tenido una carrera bastante impresionante con los pocos años que tiene. Para el papel de Hagrid fue difícil, por lo que tenemos tres actores. Yo voté por Tom Hardy, que es inglés y barbón. Sería un Hagrid mamadísimo y súper guapo, pero creo que haría un buen trabajo. Otro posible fue el queridísimo ganador del Oscar, Brendan Fraser, quien tiene una carita tierna y bonachona que te dan ganas de abrazar. Además, su buen corazón lo hace ya un Hagrid. Y el otro actor es Nick Frost, que es británico y queda muy bien para el papel por su físico, aunque tampoco me enojaría que fuera un tío verno. Albus Dumbledore también nos costó trabajo porque muchos pidieron a Ian McKellen, quien interpretó a Gandalf en El Señor de los Anillos. Pero este actor ya ha rechazado ser Dumbledore antes, por lo que también pensamos en un actor diferente pero igualmente perfecto. Este es Anthony Hopkins, nuestro queridísimo Hannibal. Él hasta es un caballero literalmente, tiene el título y todo. Ese yo lo voté así que quizás nadie esté de acuerdo. Y obvio, el más votado ahora sí es Jude Law, que siga siendo el papel de Dumbledore que ya ganó nuestros corazones en Animales Fantásticos, ya que interpretó a este poderoso mago de una manera increíble. Y ya que los rumores dicen que Albus Dumbledore va a ser cambiado de color, entonces dijimos, no hay otro más que Dios. Morgan Freeman, como el nuevo Dumbledore, a quien todos vemos como un actor sabio. Como la profesora Minerva McGonagall no fue tan difícil porque pensamos en Helen Mirren, quien además está dentro de los rumores para el personaje. A ella ya la vimos en El Mundo Mágico conduciendo la Copa de las Casas en HBO Max. Sería una profesora perfecta. Ninfadora Tonks es un personaje muy torpe, y para mí, Emilia Clarke también tiene un aire torpe. Quizás por sus expresiones o no lo sé, pero la veo muy bien como una Tonks para Harry Potter. Quizás por su papel en Yo Antes de Ti. Con Bellatrix Lestrange discutimos que fuera Gina Ortega, pero aún es muy pequeña para que el papel le quede. Aunque pasen unos años antes de que la mortífaga aparezca en la serie, no queda. Por lo que la segunda más votada fue Daisy Head, quien tiene una carita de lunática muy buena para el personaje, junto con ojos de Te Voy a Matar. A muchos nos gustó, pero las votaciones le dieron la victoria a Margot Robbie. No hubo batalla para esto, ella es muy querida y fue la Harley Quinn perfecta. Todos le tenemos mucho cariño a esta actriz desde el lejano lobo de Wall Street. Para la profesora Sybil Trelawney hay dos actrices. Esta no recuerdo quién fue la más votada, pero la primera es Leslie Mann, actriz que vemos en pantalla. Y la otra posible es Keira Knightley, a quien ya vimos en la saga de los piratas del Caribe y donde nos robó el corazón a muchos, entre ellos yo. No sé quién de ellas dos les gustaría más. Para Molly Weasley tengo una actriz a la que le tengo mucho cariño por salir en una de mis películas favoritas, Into the Wild, y esta es Katherine Keener. Yo creo que sería una increíble Molly Weasley, tiene toda la pinta para ser una madre sobreprotectora. Y para su esposo, Arthur Weasley, tengo el actor Simon Peck, quien ustedes fueron los que lo dijeron, ya que yo no tenía idea de este actor. Pero me ha parecido muy bueno para el papel y haría una buena pareja con la anterior actriz que dije para Molly. Barty Crouch Jr. fue un poco difícil, pero al final nos decidimos por un actorazo, Bill Skarsgård, a quien ya vimos siendo un espectacular Pennywise en las nuevas películas de It. Su mirada de asesino serial sería perfecta para el más fiel seguidor entre los mortífagos. Para Madame Maxine también fue fácil porque casi todos teníamos en la mente a Gwendolyn Christie. Además de su portentosa altura, ella es muy talentosa y la hemos visto en Game of Thrones y también en la serie de Wednesday. Muchos dirían, falta inclusión en tu video y tienen razón. Según noticias actuales de la saga, se planea que haya más personajes de color en la serie de Harry Potter y nosotros dijimos que Dolores Umbridge estaría perfecta siendo representada por Viola Davis, una actriz increíble en todos sus papeles. Y si no están de acuerdo, también escogimos a Olivia Colman, que ya la hemos visto con el típico peinado a la Umbridge y le quedaría bastante bien para ser nuestra queridísima cara de sapo rosada. Para terminar ya con el video, ya sé que nos faltaron muchos personajes, pero es lo que hay. Escogimos a dos actores para interpretar al poderoso Gilderoy Lothard. Estos son Harry Styles, que me daría mucha risa verlo en este papel, ya que este mago farsante era sumamente guapo. Y el segundo, que fue el más votado, es Simon Baker, a quien lo vimos en el Mentalista de la CBS. Y tiene la sonrisa de un Lothard. No sé qué opinan ustedes y por eso dejen sus posibles actores en la caja de comentarios que quiero leerlos. Y nos vemos pronto en el siguiente video. Si les gustó este video no se vayan sin darle un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y muggle. También los invito a seguirme a mi canal de One Piece, el saque de Binks y mi canal de TikTok de Harry Potter, donde leemos los libros por las noches, lunes, miércoles, viernes y domingo, hora del centro de México, 9 de la noche, y mi canal de Twitch, donde jugamos Hogwarts Legacy cuando tengo tiempo. Los links en la descripción, les mando un fuerte abrazo, les habló Rubén Caballero.